Evangelio de hoy, jueves, 4 de abril del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta una saliente del monte. Sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, hoy jueves de la octava de Pascua, basemos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos, para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Si alguna vez viviéramos esta misma situación, si un ser amado nos deja un mensaje, deseándonos amor, felicidad, y que sigamos viviendo, sin duda alguna aceptaríamos esas palabras, y las acogeríamos en nuestros corazones con gran felicidad. La manera en que Cristo resucitado, saluda a los discípulos, y les manifiesta su deseo de paz, queriendo alejar los temores y miedos que habían tenido durante los días de pasión, y los que aún seguían persistiendo en ellos. Pero la paz, no es precisamente ausencia de problemas, sino más bien el profundo sentimiento de saber que todo estará bien, porque Dios tiene el control de nuestras vidas, y al final, hace justicia. Pero, debemos hoy corregir nuestros errores, dejar la mentira y la falsedad, la paz sea con ustedes, significa que llegue la santidad de vida y del corazón. Solo quienes nos preocupemos por purificar nuestros pensamientos, la boca, y todo nuestro ser, podremos experimentar, sentir esa tranquilidad que hace descansar el espíritu, y da quietud a los sentidos. La paz del Señor, es un don que nos da plenitud, pero está en nuestras manos, recibirlo o despreciarlo. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en esta pregunta. ¿Por qué surgen dudas en su interior? El Señor confirma una vez más, ha resucitado y está vivo. Puede que algunos de nosotros también tengamos algunas dudas hacia ciertas verdades de fe, y seamos incrédulos para algunas cosas. Hasta los más amigos del Señor, han llegado a la duda. Pero en la resurrección, ya Dios se nos ha revelado, y no necesitamos más pruebas de su existencia. Aún así, muchos aún seguimos con miedos y temores en nuestra vida, y seguimos desconfiando del poder de Dios. Pero hoy sabemos que Jesús disipa las dudas, Él vence toda incredulidad, teniendo compasión con nosotros los faltos de fe. Si creemos que Cristo ha resucitado, tampoco tengamos miedo del futuro, porque Jesús es la respuesta a todo, es la confirmación de un mundo porvenir lleno de paz y de misericordia. Y en este tiempo de Pascua, estamos llamados a vivir en paz y a darle tranquilidad al corazón. La paz del Señor está con nosotros, para alentarnos y animarnos a obrar en favor del Evangelio, construyendo un reino donde solo existe el amor y la tolerancia. Seamos transmisores de esta misma paz, y demos tranquilidad a los seres que nos aman y nos rodean. En este tercer punto, analicemos estas palabras del Señor. Soy yo en persona, y convénzanse. Ellos se habían olvidado de aquel nazareno que resucitó a Lázaro, y el Salvador en el que creemos, no quedó en la cruz. Que la incredulidad nunca llegue a nuestra vida de fe. Él, con su poder, ha subido al cielo y nos cuida desde lo alto. Siempre que hablemos de Jesús, o pensemos en Él, tengamos presente que es el Hijo de Dios, y tiene el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Aunque sabemos que puede costarnos un poco creer en Jesús resucitado, no caigamos en los temores y miedos que se apoderaron de los apóstoles. Comprendamos que todo lo relacionado con el Señor, se debe comprender desde los ojos de la fe, una que el mismo resucitado despierta en nosotros. Pidamos al Señor que poco a poco, nos vaya despertando en nuestro interior, y de forma leve y sencilla, el don de la fe. Y dispongámonos para tener apertura a la gracia, no esperemos que Jesús nos tenga que mostrar sus manos y sus pies para creer en Él. Seamos humildes, no compliquemos la acción de Dios, dejemos que Él actúe en nosotros, para que su gracia se manifieste y nos transforme la mente y el corazón. En este cuarto punto, meditemos en la frase, ustedes son testigos de esto. Jesús finalmente les abrió la mente y los ojos a los apóstoles para que aceptaran la resurrección, y les confirmó todo lo que les había anunciado antes de irse a la cruz. Sus discípulos ahora han visto con sus propios ojos a Cristo resucitado, entonces, luego no podrían quedarse callados ante esta grandiosa experiencia, ni ser cobardes ante el mundo. Y nosotros, mediante el bautismo, participamos del envío del Señor para ser sus testigos, y como miembros de la iglesia, tenemos la dulce obligación de anunciar la verdad del Evangelio. Cada persona de fe está llamado a dar testimonio de que Jesús ha resucitado y que cumple sus promesas. Concluyamos diciendo que un testigo de fe es alguien que no olvida a su Señor, que recuerde y que comparte lo que ha experimentado, sin miedos ni temores, y seguro de sus palabras. Estas son las acciones de la identidad y la misión de un testigo del Señor. Quizás algunos podemos preguntarnos, ¿qué puede pasar si le fallamos? Pero no nos preocupemos por nuestra debilidad, mejor confiemos en que el mismo que nos llama, nos dará la gracia para cumplir su recado. Él nunca abandonó a sus discípulos y les confirmaba todo con milagros y señales. Así mismo obrará con nosotros, él nos dará la plena confianza y la fe para no caer por el camino. Y si llegamos a fallarle, acudamos de inmediato a su misericordia y a su perdón. Oremos pidiendo fortaleza al Espíritu para que nuestra flaqueza no sea obstáculo para el Señor, y logremos todos ser fieles testigos de las obras del Redentor. Ahora cuestionémonos profundamente, para analizar nuestra propia situación, analicemos nuestro corazón para poner en práctica las enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Qué cosas me están robando la paz que el Señor me ha dejado? ¿Sigo dudando del poder del Resucitado y de las promesas de su Evangelio? ¿Me dispongo a que la gracia de Dios derribe mis miedos y aleje mis temores? ¿Quiero ser testigo del Señor? Oremos. Señor resucitado, te entregamos todos los miedos y temores que tenemos, para que los lleves lejos de nuestros corazones, y podamos ser testigos seguros de tus promesas. Aumenta nuestra fe y confianza en ti, para no dudar nunca más de que estás presente entre nosotros, guiándonos y enseñándonos los buenos caminos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!